En un operativo del Batallón de Alta Montaña Nº 7, en coordinación con Asijín, fue capturado en el corregimiento de San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz, Jimmy Guerrero Quintero, alias El Niño, presunto integrante de la estructura ilegal Los Pelusos. Guerrero, de 29 años, fue detenido en cumplimiento de una orden judicial en la vereda La Laguna, hasta donde llegaron las tropas y unidades de policía judicial para hacerla efectiva. Alias El Niño es requerido por la Fiscalía 15, Unidad Especial de Investigación, en apoyo a la Fiscalía Sexta, de Vida e Integridad Personal de Cúcuta, como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Jimmy Guerrero Quintero es investigado por su presunta participación en la muerte de Diofanit Abril, desmovilizado de las FARC y líder social. Las autoridades revelaron que alias El Niño registra una larga trayectoria delictiva. Sería el encargado de realizar reuniones con comerciantes y transportadores de gasolina de contrabando en zona rural y urbana de Aguachica. En 2013, fue capturado con 80 panfletos alusivos al EPL en el Catatumbo. Fue detenido junto a otros presuntos integrantes de los pelusos en Flagrancia el 11 de marzo de 2019 durante un allanamiento en Aguachica. Es señalado de ser el articulador de esa estructura en San José de Oriente con fines de expansión territorial y reclutamiento. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.